Y seguimos con el tema uno, que es de las relaciones sentimentales de derecho. ¿Qué te parece, Gabriel? No, ese es el que más le duele a todo, el patrimonio. Así es. Y empezamos entonces con el capítulo dos, que es sobre... El patrimonio en las uniones. Vamos a empezar entonces, que yo vi que tienes un trabajo bastante adelantado sobre las capitulaciones. Vamos a hablar del régimen de manera muy general. Nuevamente, advertimos, no queremos abordarlo desde la realidad únicamente de Venezuela, sino que esto sea para poder plantear estas conversiones y estos intereses. Háblame un poquito del régimen patrimonial en Venezuela y capitulaciones. ¿En qué consisten? Pero eso sí, no para abogados, sino para la persona que se va a casar o está casada. Así es. Bueno, vamos a empezar primero a diferenciar o a decir que estas capitulaciones en Venezuela están concebidas para el matrimonio. ¿Ok? Eso es un acuerdo entre las dos partes, porque es un negocio jurídico como cualquier otro. Y aplica, bueno, hay una separación de patrimonio para no crear... Es un mecanismo, digamos, para frustrar el nacimiento de esta comunidad conyugal. ¿Ok? Lamentablemente, sí se ha utilizado estas capitulaciones, a pesar de incluso de su existencia. Es una de las cosas que yo hablo. Para posteriormente crear una comunidad ordinaria, la verdad es que yo tuve un caso muy particular en el que yo no entendí la razón de esto, pero ahora viene la otra cara de la moneda, que es ¿por qué en las uniones estables de hecho, para hablar de manera general, ¿por qué no se permite celebrar capitulaciones cuando ya la ley de registro civil te da fecha cierta, que era el argumento que utilizó la sala en ese momento para negar la posibilidad de celebrar capitulaciones, por ejemplo, en el concubinato? Mira, y ya que mencionas concubinato, para aquellas personas que no son de Venezuela, les informo que hace unos años hubo una sentencia que se llamó, incluso la denominan, la conocemos como el concubinato putativo, ¿no? Y yo creo que hay que poner como varias líneas aquí. Una, si bien el principio general es de la voluntad de las partes respecto a cómo va a ser el tratamiento patrimonial una vez que se casen, te dice que si nada señalas respecto a las capitulaciones, vas a tener un régimen de comunidad. Y yo creo que, y que nos digan todos los abogados que ven esto, el régimen patrimonial es el que más tiene tensión y más litigiosidad. Yo soy el que personalmente tengo la creencia de que si no existiese comunidad, porque en definitiva es una ficción legal, no habría, digamos, tanta litigiosidad y tantos problemas. Y que la gente que quiera casarse y estar juntos y quiere tener bienes en común, o lo hacen vía, por haber celebrado unas capitulaciones, o lo compran por los bienes, digamos, los adquieren patrimonialmente en comunidad ordinaria. ¿Por qué eso? Y es interesante, si usted está viendo esto, o está casado, está divorciado, piensa casarse. Una cosa es casarse dos personas jóvenes que no tengan muchachos, otra es que tengan a lo mejor un patrimonio previo, y lo importante es también saber de que tú puedas disponer de tu patrimonio y el riesgo que tú tienes. Ese cuento de que es para toda la vida es muy bonito, pero no deja de ser algo ajeno a la realidad. Y entonces vemos cómo esas tensiones y esas peleas patrimoniales van a generar mayores tensiones y daños que es lo que a lo mejor estabas previsto. Porque yo creo que a veces somos como muy naif en creer en el matrimonio como la parte bonita, pero la realidad jurídica es otra. Así es, hablando de realidades, precisamente viene esta polémica entre matrimonio y concubinato. ¿Por qué? Porque en principio esta sentencia de concubinato votativo, que muy bien dijiste, crea unos derechos incluso equiparables al matrimonio. Pero luego sale una sentencia muy reciente diciendo que para todos los actos de disposición de los bienes de esta comunidad, y digo entre comillas, ya vamos a decir por qué, no hace falta el consentimiento del concubino. Entonces no hay concubina, no hay comunidad. ¿Cómo vas a llamar concubina comunidad a algo que no tiene el consentimiento de la otra parte? A mí lo que me preocupa también es en ese afán de querer legislarlo todo, te crean la ley de registro público. Entonces, ¿qué diferencia habría en cuanto a los requisitos? Porque te dicen que incluso vas a crear un cuaderno totalmente distinto. ¿Qué pasa si dos personas terminan su relación? Que después vamos a hablar de la terminación de la relación. Tienes que ir a un procedimiento de resolución de concubinato. O, sabemos que no existe, pero bueno, tampoco lo hablemos muy duro porque lo empiezan a inventar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo asientas allí? Me gusta más la idea de, en Francia, de lo que es la unión de asistencia civil, la solidaridad civil, en la cual tiene sus efectos, pero cualquiera de las partes va para la autoridad civil y dice, mira, ya cesó la relación. Ojo, son nuevas maneras de verlo y por eso es que la importancia de contar y si son, digamos, de otros países distintos a Venezuela, nos encantaría que nos escribieran para saber cómo es el tratamiento jurisdiccional, jurisprudencial y legal de este tipo de uniones. Así es. Entonces, claro, estos PACs en Francia, la verdad es que son muy interesantes. Incluso ellos pueden regular los gastos comunes. O sea, es un acuerdo perfecto, pero ahora bien, vamos a ponernos un poco, algo polémico. El concubinato es un hecho. Es una situación de hecho. Y bueno, ahora queda en el aire este tema de qué régimen patrimonial es aplicable, porque no puedes hablar de comunidad en ausencia de consentimiento, no le veo sentido. Ahora, ¿qué diferencia hay entonces con el noviazgo? Volvemos. Entonces, el noviazgo es aquel que tiene propensión de estabilidad, pero con vía matrimonial, en el sentido de con procura de la celebración de ese contrato en el libro de matrimonio, no en el de concubinato. Es decir, que pudiera haber dos clases de noviazgo. El noviazgo con procura matrimonial y el noviazgo con procura concubinaria. Ojo, porque volvemos a ese afán de tratar de regularlo todo cuando no puede el legislador, y menos con algo tan íntimo, cuando digo algo íntimo, no solamente la parte corporal, sino en la intimidad volitiva de la gente, de tratar de sustituirlos en su voluntad. Así es. Entonces, si aquí en Venezuela lo que priva es la libre autonomía de la voluntad, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasa si dos novios? Bueno, mira, vamos a ser los novios, etcétera, tenemos un tiempo saliendo, pero yo necesito llegar a un acuerdo contigo en cómo vamos a manejar nuestra relación. Gasolina, gastos de viaje, gastos de hotel, eso puede tener validez o no. Es un contrato iluminado porque eso no tiene nombre en Venezuela. Absolutamente. Pero nuevamente, no nos tratemos de lanzar cosas locas porque capaz que crean una superintendencia nacional del noviazgo. ¿Tú te imaginas eso? No, no, no lo digas muy duro porque a alguien se le ocurre. Estaría full. Y no, y empieza algo que me encanta a mí que es el ente rector. Entonces el ente rector va a sacar por vía de resoluciones algunas cosas de cómo llevar ese tipo de relaciones. Gabriel, qué interesante y como siempre no vamos a llegar a ninguna conclusión porque lo que queremos es que nos nutramos de sus experiencias.